Nuestro trabajo, que es un pequeño manifiesto, muy abierto, que permite que otra gente pueda aportar sus puntos de vista, ver las carencias, las luces y las sombras, las debilidades y las fortalezas, es un trabajo que se resume, se sintetizan siete propuestas o siete puntos. De estas siete propuestas, ¿cuál te parecería más relevante? Hombre, yo creo que son las siete, porque si no se quedaría cojiendo. Las propuestas que nosotros hacemos de una política de éxito serían, por una parte, mejorar la equidad y la eficiencia, y lógicamente esa tiene que ser la base de todo el sistema educativo. Porque todo niño, toda niña, tiene que desarrollar al máximo todas sus potencialidades, parta de donde parta. O sea, lo importante es tener claro eso, y que no podemos quedarnos tampoco con expectativas de vale cualquier cosa. No, no, la equidad tiene que ir unida a la excelencia, a sacar lo mejor de cada uno y a alcanzar cotas de éxito importantes, porque son el material con que vamos a contar para construir después esa sociedad. En la equidad tendríamos que hablar de las ayudas que precisan las familias con menos recursos para que el alumnado pueda avanzar en igualdad de condiciones con el resto. Ese es un punto que diríamos que es la base sobre la que vamos a montar todo lo demás. Después, otros puntos como eran, enfocar el aprendizaje no al conocimiento de cosas, sino al desarrollo de competencias. Unas competencias que van a tener que aplicar en entornos que conocemos, en escenarios diferentes, con situaciones que desconocemos, pero tienen que tener esa competencia para abordar esas situaciones nuevas. Hoy ya no podemos hablar de conocimiento, sino de desarrollo competencial. Para eso necesitaríamos una formación permanente a lo largo de toda la carrera docente, tanto del profesorado y de los equipos directivos. Ahí nos encontramos con una dificultad. ¿Cómo conseguimos que el profesorado esté al día en los últimos avances en educación? Ahí nos planteamos la importancia de la formación inicial, de la formación continua, pero una formación desde la práctica, desde los problemas que también se les plantea cada día. Yo creo que el que el profesorado reflexione sobre qué está haciendo, para qué está haciendo y qué consigue, es un elemento clave. Entonces, esa formación tiene que ser continua, seguida y fundamentada en la reflexión, sobre todo, sobre lo que está haciendo y los resultados que tiene. Pero para qué está haciendo y cómo lo hace. Porque, fíjate, una cosa importante, que es otro de los siete puntos que planteamos, es cambiar el rol del alumnado y del profesorado. Es decir, esa idea que el profesor enseña y el alumno aprende, eso ya no vale. Los que aprenden es el alumnado. El alumnado es el que tiene que hacerse preguntas, el que tiene que encontrar las respuestas, el que tiene que manejar la información, el que tiene que construir su conocimiento. Y el papel del profesorado está en apoyar, en dinamizar, en coordinar, en motivar, para que todo eso ocurra ponerle en situaciones de aprendizaje, porque el que aprende es el alumno. No sé si el profesor enseña mucho, pero el que aprende es el alumno. Y entonces también la enseñanza es subsidiaria del aprendizaje. Lo cual requiere, por otra parte, el aprovechar al máximo las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Es decir, que nos encontramos que hay nuevas herramientas que no se pueden utilizar con criterios de la galaxia de Gutenberg, de papel y lápiz. Hay nuevas herramientas de aprendizaje. Entonces el propio profesor tiene que aprender a sacar chispas a esas herramientas, se le tiene que entrenar y se tiene que transformar la situación del aula, la situación de clase. Ya no vale una clase en filas, fila, 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 donde cada uno ve el cogote del siguiente. La clase tiene que ser algo interactivo, algo movido, donde hay búsqueda de conocimiento. Solamente eso, fíjate, hay otro elemento que en educación es aquello de enseñar y evaluar. El tema de la evaluación es un tema clave también. Evaluar para qué. Evaluar cuándo, cómo, porque ahora vamos a tener evaluaciones, volvemos a los 60, reválidas y reválidas. El tema está, evaluamos para qué. Si la evaluación no es para la mejora, para que el profesorado y el alumnado aprendan cómo hacer las cosas mejor, cómo aprender más y mejor, no vamos. Lo contrario va a ser clasificar. Por eso, cuidado, porque la evaluación es un elemento importantísimo porque alguien decía, dime cómo evalúas y te diré cómo enseñas. Pero también dime lo que evalúas y te diré lo que enseñas. Por eso es muy importante plantearnos la evaluación como un elemento de mejora, un elemento de reflexión de la práctica y un elemento vital. Y ahora que están tantas evaluaciones y tan, hay que pararse, cuidado con lo que estamos haciendo con la evaluación y qué pretendemos con ello. Y luego yo creo que hemos dicho ya los siete puntos, no es cada uno, que es qué pinta la comunidad educativa y la sociedad en todo esto. Desde luego, la escuela sola no puede. La escuela puede hacer muchas cosas, puede plantearse, hacer muy bien desde dentro, pero si no tenemos, vamos remando en la misma dirección toda la sociedad, de una manera fundamental, las familias, pero también el entorno próximo y remoto. Es decir, ¿qué queremos? Porque de lo contrario, a veces lo que la escuela construye, la sociedad lo deconstruye. Los medios de comunicación, las informaciones, a veces se construyen justo lo que la escuela está construyendo. Entonces, generar unas relaciones donde, que eso es el liderazgo, es decir, todos sabemos dónde vamos y todos ponemos la parte que nos toca para conseguir aquello. La escuela sería como un foco cultural, sociocultural de la propia comunidad. La escuela tiene que romper los muros y escuchar a la comunidad porque crea formación, educación, forma a los chicos y chicas para esa comunidad y el futuro de esa comunidad. Es fácil ver cómo en comunidades donde se ha implantado una educación general para todos y todas, la comunidad ha ido avanzando, ha ido creciendo, ha ido desarrollándose. Por lo tanto, es importantísimo para el futuro de Euskadi el vincular la escuela a la comunidad, haciendo una auténtica comunidad de aprendizaje. La literatura con desarrollo de las comunidades profesionales de aprendizaje y ahora las podemos ampliar más a una comunidad social de aprendizaje, donde todos participamos. Yo, por último, también creo que es un tema que hemos tratado estos días, eran las propuestas que hace el informe McKenzie, los medios para llegar a esto. Y, si mal no recuerdo, una era utilizar los datos de las evaluaciones para tomar decisiones. Esa era una. Otra, la formación del profesorado, el desarrollo competencial del profesorado para responder a los nuevos retos. Y, por último, la mayor autonomía de los centros. Hay que confiar en los centros. Y luego, que rindan cuentas, evidentemente, hoy también se está con recursos públicos, pero esto es nuestro proyecto, esto es lo que estamos haciendo, porque sí nos tenemos que fiar también de los profesionales de la educación. Yo creo que son las cosas que hemos debatido estos días, una y otra vez. Una vez que hemos escrito este manifiesto, este documento, ¿cómo puede colaborar la gente en su mejora, aportando sus puntos de vista críticos, sus acuerdos y sus desacuerdos? ¿Cómo se nos ha ocurrido que esto puede ser? Eso hemos creado la plataforma, para que la gente pueda entrar en esa plataforma, pueda opinar primero, si está de acuerdo con el documento, adherirse a él y decir, estoy de acuerdo. Teniendo en cuenta que este es un documento, base, básico, con las cuatro cosas, las cosas que nos parecen fundamentales, pero pendiente de desarrollar. Porque, evidentemente, hemos dicho las siete medidas, más lo que dice el informe de Mackenzie, más las necesidades sociales que tiene Euskadi en este momento y hacia dónde quiere ir. Pero ahora hay que ir a cosas concretas. Entonces, en esa plataforma será donde la gente podrá entrar y decir, estoy de acuerdo en general, o en desacuerdo, porque al fin y al cabo nosotros cuatro, pues pensamos que es por donde tienen que ir las cosas. Pero alguien puede decir, pues yo creo que falta esto, más ideas, más sugerencias, aportaciones. Pero luego también, en cada una de esas siete medidas que planteamos, que nosotros las planteamos, no hacemos más, poder hacer propuestas de qué cosas, qué medidas concretas habría que tomar en cada apartado para desarrollar eso. El que quiera que entre, porque entre todos, entre toda la sociedad vasca, podemos, yo creo que somos imaginativos, creativos, sabemos muchas cosas. Si conseguimos que todo ese conocimiento se vuelque ahí, pues al que coja educación va a tener un regalo y dice, mira, toma, esto es lo que un montón de gente piensa por si te sirve y te puede ayudar a hacer las cosas mejor.